Muy buenas a todos, yo soy Alfonso y esto es Acuers Smart. En el día de hoy vamos a cambiar la iluminación, vamos a cambiar la filtración y muchísimas más cosas. Así que no te lo pierdas, vamos allá. Bueno chicos, pues antes de empezar a realizar todos estos cambios que he dicho de cambiar iluminación, vamos a retirar todo este cofre, toda esta tapa, la vamos a quitar. Vamos a mover también la flauta que la tenemos así de manera horizontal, la vamos a poner aquí, en un lateral. ¿Por qué vamos a poner un lateral? Para obtener muchísimo más flujo. Todos estos consejos vienen dados del canal, del grupo de Telegram, os dejo aquí abajo el enlace en la descripción, por si queréis uniros y siempre ahí vamos a aprender entre todos y vamos a aprender a hacer mejor las cosas. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es quitar esta tapa porque esta iluminación es insuficiente para lo que es un acuario plantado, es evidente que esta iluminación está muy bien para unas plantas de requerimientos fáciles, pero no para un acuario plantado. Por eso lo primero que vamos a hacer es sustituir la iluminación y después nos vamos a pasar a cambiar la filtración. Vamos a ver qué vamos a hacer. Así que sin más dilación, vamos a ello. También quería agradecer al grupo de Telegram que hemos repartido 6 regalos, chicos, estas navidades, para que no se haya enterado cómo ha sido el sorteo y todo eso, pues en el grupo de Telegram, como he dicho antes, aquí abajo en el enlace tenéis todos la oportunidad de entrar y ganar premios. ¿Qué premios? Pues mira, uno se ha llevado un calentador de sera, que os dejo por aquí la imagen, otros se han llevado medidores de TDS, concretamente cuatro personas se han llevado medidores de TDS, que ahí lo dejo, y una quinta persona que se llevó comida para sus peces. Así que ya con esta promo, ¿eh? Colar, comenzamos. Vamos a ello, chicos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como he dicho, es retirar esto. Así que vamos a apagar la iluminación. Tenemos aquí el interruptor, temporizador, y lo vamos a ir quitando. Vamos a desmontarlo. Vale. Y ahora, tiramos aquí, y ya lo vamos a sacar. Lo sacamos así hacia el lateral. Disculpad si no me veis, ya estoy por aquí, de vuelta. Ya lo tenemos aquí quitado, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues voy a coger otra pantalla. Bueno, chicos, pues esta es la pantalla que vamos a instalar. Es una MIGMOL, especial para cuáles de 100 litros y de agua dulce. Os dejo en la caja de abajo la descripción de esta pantalla, por si la queréis ver. Y vamos a la instalación. La instalación es tan sencilla como aquí tenemos unos reguladores. Lo podemos ver. Estos pitorritos que hay aquí. Pues con esto regulamos el largo del acuario, porque es para acuarios más grandes o más pequeños. Lo podemos regular en función a eso. Yo más o menos, más o menos, ya lo tenía regulado, más o menos. Me falta ajustarlo un poco, que para ello aflojamos aquí. Vamos a ponerlo ahí, que nos quede bien centrado y bien seguro. Y apretamos. Y ahora repetimos la operación en el otro lado. Sería aflojar aquí. Ahí está aflojado. Apretamos un poquito, para evitar que se nos caiga la pantalla. Y la hemos liado. Cosas que pasan en el directo, chicos, que en vez de apretar, he aflojado. No pasa nada. A ver, que ahora me está entrando mal. Y no quiero que se estropea esto, que si no, la preparamos. Vale, ahí está. Ahora sí. La colocamos, lo colocamos. Y ahora ya sí que está bien enganchado. La ponemos bien centradita. El cable lo vamos a esconder por aquí atrás, para que no se vea. Como podéis ver, tiene aquí un programador para hacer amanecer, atardecer. Incluso tiene esta función de rayos, pero eso no lo considero óptimo. Para este tipo de acuario, ¿vale? Vale, pues vamos a esconder por ahí atrás el cableado. Lo ponemos por ahí atrás, para que no se vea nada. Y ahora simplemente lo que voy a hacer, para que el vídeo no sea muy largo, voy a conectar lo que es la alimentación aquí y ya continuamos. Bueno, chicos, pues una vez hemos encendido esto, lo primero que tenemos que hacer es ir a la configuración, que para eso en este tipo de pantallas se deja pulsado este botón. Ahí hasta que pite. Y ahora nos va a pedir poner la hora. Vamos a entrar, puesto que no la tengo puesta. Nos dice que son las 3 y 51. Eso no es correcto. Entonces habrá que cambiarlo. Vamos a entrar, a ver si me acuerdo cómo era. Vale, son las 11 y 31, ahora mismo. Así que eso ya estaría correcto. Y son PM. Ahí está correcto. Las 11 PM, incorrecto. AM. Ya está. Ahora, el automode no. Manual mode. Lighting. Demo. Demo y Factory Reset. Os voy a enseñar un poco el demo, para que veáis un poco lo que hace. Y ya la terminamos de configurar. Bueno, chicos, pues ahí lo estamos viendo ya el acuario, con la lámpara encendida. Como os he dicho, falta de configurar, pero primero os quería enseñar el modo demo. Entramos cuando apita, como antes. Vamos a la versión demo. Y le decimos que sí, que empiece. Y ahí podemos ver lo que va a ir haciendo. Si os habéis fijado, es un demo que dura muy, muy poquito, y nos va simulando todo. Toda la iluminación. Como podéis ver, simplemente con la lámpara, mira, ya está haciendo el anochecer, ahí lo podéis ver, que se va yendo, y vuelve otra vez al día. Entra en bucle, ¿vale? Pero ya habéis visto que simplemente con una lámpara nueva, el acuario cambia por completo. Mucho más moderno, sin la tapa, mucha más oxigenación, por supuesto, y mucha más iluminación, que al final es lo que necesitamos. Ahora vamos a regular. Vamos a ir regulando. Vale, pues ahí ya estamos viendo el menú. Para entrar al menú, como siempre, pulsamos aquí, como hemos dicho antes, hasta que pite. Y el automodo. Blancos, especial. Vamos a entrar en los especial. Y vamos pasando. Esto es por si queremos ponerle a una lámpara en concreto o no, pues aquí lo vamos cambiando. Simplemente es eso. Le voy a poner que a las 6 de la mañana no tenga luz, para evitar que a las 6 de la mañana esté esto encendido. Vamos a seguir. Al sunrise, que es el amanecer, un 30%. Al mediodía, un 100%. A las 3 de la tarde, un 80%. Al atardecer, un 30%. Y por la noche, a las 8 de la tarde, un 0%. Vale, pues ya tenemos todo puesto. Ya tenemos la luz configurada. Y ya nos podremos salir de aquí. No tenemos mucho más. Al final, tiene varios canales, que es de rojos, verdes, blancos. Y también tiene uno de azules. Que aunque el azul para dulce no nos va a valer. No nos va a valer mucho. Pero bueno, esto lo vamos a dejar aquí oculto, de momento. Aunque ya lo pondremos mejor en un futuro. Pero eso va a ser para vídeos próximos. Así que nada, voy a colocar bien la cámara. Y vamos a ver cómo movemos también la filtración, que es bastante importante. Bueno, pues como podemos ver, tenemos ahí la flauta. Así, de esta manera. Y yo la voy a querer poner en un lateral. Seguramente la ponga... Desculpad un segundo que lo muevo. La ponga en ese lateral. ¿Para qué? Porque por este lateral me va a coger el agua. Y por este me lo va a echar. Y así vamos a conseguir un movimiento del agua mucho mayor. También voy a limpiar el filtro. Así vamos a mejorar mucho la cantidad de agua que va a mover esto. Así que nada, apagamos el filtro y nos ponemos al lío. Vale, pues para ello simplemente vamos a soltar aquí la flauta. Esto lo vamos a dejar ahí dentro para evitar que se nos vaya el agua. Aquí tenemos la flauta. Voy a aprovechar también a limpiarla, ¿vale? Por aquí ya la tenemos. Y estas flautas, como se pueden hacer más grandes o más cortas, mi idea es acortarla. Sacamos esto y esto y la ponemos más cortita. Así, la mitad. Y la ponemos ahí, en este lateral. De esta manera vamos a tener un flujo a lo largo de todo el acuario y se nos va a ir por allí abajo todo el agua. ¿Qué vamos a hacer también al acortarla? Al acortarla va a salir más caudal por estos tubos y va a mover y va a romper mucho más la superficie del agua. Si la hiciéramos más larga, que en mi caso no me entra de ancho, ¿vale? En el acuario. Pero si la hiciéramos así de larga, lo que va a pasar es que se va a repartir entre todos estos agujeros el agua y no nos va a salir con tanta fuerza. Por lo tanto, es importante ponerlo más corto. Vamos a aprovechar, ya os digo, a meter un tubito para limpiar todo esto porque estará sucio por dentro, que hace bastante que no lo limpio. Y ya lo colocamos. Bueno, como podéis ver, ya he colocado ahí la flauta, ¿vale? La he colocado así en diagonal. ¿Por qué no la he colocado recta? Porque así movemos por este lado la parte alta para romper la superficie del agua, disculpad. Y por la otra parte vamos a mover la zona media. Con lo cual vamos a arrastrar más volumen de agua y que nos vaya todo a la filtración que la tenemos de este otro lado. ¿Vale? Que nos vaya todo aquí. Y así podemos absorber por ahí todos los nutrientes. Así que nada, ya tenemos los cambios hechos. Vamos a tirar un poco para atrás. Un segundo, disculpad. Y ahí podemos ver cómo va quedando. Vamos a centrarlo. Ahí lo tenemos. Ahí vemos cómo va quedando. Ya lo tenemos listo. Y vamos a encender el filtro a ver qué tal funciona. ¡Hala! Aunque ahora lo tendría que limpiar. Pero bueno. Ahí podéis ver que mueve bastante bien la superficie del agua. Un segundo que lo vamos a acercar a la cámara. Ahí lo podemos ver. Que nos está moviendo perfectamente la superficie del agua. Con lo cual eso va a oxigenar más. Y va a estar muchísimo mejor el acuario. También vemos que la luminosidad es muchísimo mayor la luz que tiene ahora mismo. Os voy a poner los lúmenes porque de verdad que no recuerdo exactamente esta pantalla cuántos tenía. Porque esta pantalla ya la tenía yo de hace tiempo. Pero bueno. Os lo dejo aquí en la descripción. Así podéis ver todo y me podéis comentar. Y también comentarme a ver qué os parece. Pues estos cambios que estamos viendo aquí en el acuario. Que para mí va a mejorar mucho. También como podéis ver. Hemos cambiado la cámara. Esta cámara es mucho mejor. También me diréis qué tal se me ve. Qué tal se me oye. Por supuesto tenemos que limpiar todos estos cristales. Tenemos que dejarlo mucho más bonito. Pero todo esto ya será para un próximo vídeo. Porque si no se nos va a alargar mucho. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues simplemente voy a limpiar el filtro. Que eso tampoco tiene mucha ciencia. Ya lo he mostrado alguna vez. Con lo cual no lo voy a mostrar. Y ya lo vamos a dejar así reposar. No quiero hacer muchos cambios a la vez. Para evitar cambiar tan drásticamente a los peces. Todo. Porque al final les vamos a meter mucha más iluminación. Que para ellos es algo de estrés. Para las gambas por supuesto va a ser más estrés. Y también la filtración. En el que tenga mayor oxígeno. Eso sí que les va a venir muchísimo mejor. Así que nada chicos. Si te ha gustado el vídeo ya sabes. Dele a like. Como siempre mil gracias por todo tu apoyo. Ya sabéis. El grupo de Telegram la tenéis aquí abajo. En la caja de comentarios. Y muchísimas gracias por todo chicos. Nos vemos pronto. Un saludo.